Música Ok, necesito ver el río. Vengan por aquí. ¿Necesitas ver el río? ¿Ya? ¿Cómo vas? No. ¿Empezamos? 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 Ya. ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¿Empezamos! ¿Puedo? ¿Empezamos? Mi nombre del cielo, conmigo posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí soy presón, sin ganar delante, pues no debo abrir no serán durables. Vamos a seguir un malo de nuestra caridad. El Dios de los cielos Él lo premiará.